Está feliz, hoy está contento, ya no es el Guido Zuller que estaba deprimido, que lloraba, asumió que no es padre natural, pero que es padre del corazón. Sí, aparte ya me estoy vestiendo más llamativo, gracias de puta madre. Ahora voy a ser el modelo, viste que es la hija de Nazarena, la cara, ahora el próximo soy yo. Ay, qué bueno. O sea, acá van al hijo de Nazarena, está bien, bueno. Está bien, está bien, salimos de Guatemala, bueno. Bueno, ¿te estás preparando para el Día del Padre? ¿Te vas a hacer tu primer Día del Padre? Sos el responsable de la felicidad que tengo. No, yo no sabía nada. Sí, 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 porque vas a traer a mi nene. Está todo ya arreglado, viene mi nene. Viene mi nene, está arreglado con la producción de intrusos. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Estamos a... Hay un par de sorpresas. Ah. Que no voy a adelantar. No. ¿No? Porque el domingo vamos a estar junto a ellos todo el día, vamos a hacer una especie de reality. Ah, sí. Y el lunes se lo vamos a mostrar. O sea, yo ya hablé con un par de personas y hay sorpresas el domingo. Me gusta, me gusta, me encanta, me encanta. No te voy a adelantar nada, tampoco a vos vos sos muy... Yo no quiero nada, quiero que cuando yo... Que el nene te haga un dibujito o una cartita. Claro, no, el vos también. Un regalito. Sí, yo le hago la chichona. La chichona. Yo le hago la chichona. ¿Pero podemos grabar cuando le haces la chichona? Prometo mostrar mi secreto de la chichona. Con vainizas. Hay un secreto. Con vainizas. Ah, y otra cosa, todos los hijos que me están apareciendo... Ah, estoy repleto de hijos. El último de 35 años, mi amor, no puedo ser tu padre. Claro, tenía más pata de gallo que yo, me mandó un cozo, le digo, no. No, no, no. ¿Tantos? No, no, no. Tarte fresca. No, no, no. ¿Quieren la chichona? Todos quieren la chichona. No, 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 hijo es uno solo y es Tomasito, basta. Tomasito, ¿ya 35 años? Claro, ¿cuántos años es el covato? Pero tampoco está. No está para las chichonas. No está para las chichonas, ya, loco, no. Me gusta este guido alegre. Sí, en serio. Hoy me voy a divertir, ¿eh? Hoy me voy a divertir. Te fui fiel a vos, por eso me mataron en otro programa. Ah, no existe. Con un bajo encendido, un rating muy, muy, muy... No existe. Sí, una cosa tan muerta que yo pensé que era la señal de cable. Por eso, no te calenté. Pero, por serte fiel a vos y porque me traes a Tomasito. Te traigo a Tomasito a todos. No sé si estoy diciendo bien o mal. No, bien o mal. A ver, le está contento. Le devolvé la felicidad. Quiero decir al juez que nos toque en el sorteo, que la presidenta... Bueno, y viene el viernes. Ahora, según me está diciendo la producción, coincidiría el vuelo de él con el programa. O sea, que por ahí vas a tener que ir a buscarlo. Ah, ¿te gustaría así en vivo que lo vayamos a buscar? ¿Voy a ir a buscarlo desde el aeropuerto hasta acá? No sé, pero yo digo, le escribiré un cartelito. Sí, hago todo. No, no sabe lo que... Globos, globos de colores. Globos de colores. ¿Cómo un cartel lindo? ¿Alguien sabe lo que yo soy capaz de hacer? Sí. ¿Qué sé si? Como padre, no sabemos. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. No, como padre, no sabemos. Porque es nuevo para vos, ustedes no sabemos. Estoy lleno de felicidad y es como que hay un guido nuevo adentro. ¿Ya se ven a instalar o es por el día del padre nada más? No. Con otra de las valijas, todo. Después tengo un viaje porque es el cumpleaños de mi mamá y le prometí llevarla... O sea, esa mujer se va a la distraer un poco. Después de todos los disgustos que le han dado. Ay, sí, sí, sí. ¿Al el domingo el día del padre no la vas a pasar con tu papá también, los tres juntos? Bueno, esa es una sorpresa, ¿se puede decir? No adelantemos. Yo diría que no adelantemos ya. No adelantemos nada. Va a ser muy lindo el domingo. Va a ser un día muy... Igual doña Nélida... Tu madre... ¡Ay, mi mamá! Sí. ¡Qué mamá! Tu madre... Yo recuerdo el día que lloraste acá por el pollo con papá acá. Que ya es histórico, son frases. Doña Nélida no está bien con este tema. No. Yo no te quiero cagar el guido nuevo, el guido arriba. ¿Tú estás contenta con el nuevo nieto? La fuimos a ver a Nélida. ¿A mi mamita? Sí, a tu mamita. Y le preguntó... Y está... Está sufriendo. No. Está sufriendo. Yo no quiero... Yo la verdad me da todo. Mirá que se van de viaje ahora juntos. Sí, pero se van lejos. Van a tener tiempo para hablar. A mí me gusta más el guido que llora, ¿eh? No. No. A mí me gusta más el guido que llora, te digo. Pará, que depende de lo que diga mi mamá, ahora parezco llorando. Bueno, Doña Nélida habló, habló, rompió el silencio, habló del tema. Por favor, por favor. ¿Cómo está, antes que nada? Yo soy hipertensa. Entonces, cuando me pongo nerviosa, cuando... En mitad de lo que estaban diciendo, ya no pude aguantar más y ya apagué el televisor. Y bueno, me agarré ese dolor de nuca, de cabeza, bueno. ¿Qué fue lo que más la puso nerviosa? Todos los que se dijeron, todos los que se dijeron. Lo que se dijo entre Guido y Silvia. Sí, la verdad que sí. Eso es como si fuera una guerra antes, no sé, es terrible, es terrible, ya no se va a qué pensar. Digamos que la historia entre Guido y su hijo, entre todo más, supuesto hijo, eso no la puso tan nervioso como escuchar de hablar Guido y de Silvia. Si el análisis sale positivo, bueno, lo recibo. Bueno, ¿qué va a hacer? Son otros más de las familias. Pero si no, ¿cómo vamos a hacer ahora? Una comida y él se irá a su casa. Pero sí, lo que a usted le preocupa es la relación entre Guido y Silvia, se lo pone mal. Sí, es una vergüenza, de ser la verdad, son dos hijos. No, no sé qué decirte, mira. ¿No hay vuelta atrás, digamos, entre relación entre los dos? No, se están peleando hace cuántos. ¿Usted ha intentado, digamos, que se unan? Silvia vino a vivir aquí. Después se fue criticando a la casa. Que hace frío, que el baño aquí, que el otro allá, bueno, se fue. Ahora, después se fue de Guido, también encontró problemas. Y bueno, entonces nada le satisface. ¿Cómo está su familia con toda esta historia, no? Que parece que no terminara nunca, siempre reaparece. No, 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 porque mi marido no quería hacerse marazón. Él sigue haciendo su vida normal, es mudo, no sé. Ahora le dije, vamos a cenar, y no, me dijo que no. ¿Él no quiere ir a cenar con Guido? No, 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 dijo que no. No, no, dijo, déjenme a mí. ¿Cómo vive toda esta exposición mediática? No es una vergüenza, diga que el barrio son 40 años que yo vivo aquí, 38 años. ¿Usted también se divierte como mucha gente viendo toda esta historia por televisión? ¿O en su caso le afecta mucho? Yo desde que empezó con Soldán, que nena era chiquito, nunca miré nada. Lo primero que hice ayer, llamé por teléfono a la casa de Soldán, a ver si Cristian había escuchado algo. ¿Qué le dijeron ahí? No, Tita no lo había puesto. Mirá que escucha todo. No, no había puesto. No sé que estaría mirando. Tita la señora madre, eso no. Así que no, no escucho nada, por suerte. Por suerte es la madre, después de todo. Bueno, usted decía no te quería arruinar, pero acaba de decir que siente vergüenza por ustedes. No, lo que pasa es que sí, mis padres son personas grandes, comunes, que nunca imaginaron tener los hijos que tuvieron. De todos modos, yo le di un pico de presión a mi mamá, es verdad, ¿entendés? Por eso ahora voy a ser prudente y voy a callarme algunas cosas que tenía para decir por respeto a mi mamá. Igual no está viendo, no está viendo la televisión, pero bueno, después los vecinos le cuentan. Entonces, este... Ella sufre, sufre mucho. Dice, desde que empezó todo este de Soldán, que vengo sufriendo, 40 años en el barrio. Sí. Debe ser jodido para ella, ¿no? Ya salí a la calle. No, es verdad, pero sufre más por Silvia que por mí. Sí, ahí dejó en trabé como que Silvia, no, viene acá, no le gusta, va allá, no le gusta. ¿Entendés? Y bueno, y la que me estaba buscando y provocando y la que se enganchó en mi historia es ella, ¿entendés? Ella apareció hablando y tratando de ningunearme y de... Como de desenmascarar algo que no sé bien qué es. Entonces, la que se tiene que comportar mejor es ella. Pero, Guido, ¿vos te das cuenta que hay terceras personas que sufren, como sea el caso de Cristian, que es menor, que es chico, quizás ve eso por la televisión, y ve a su tío que trata de prostituta a su mamá? No, primero, la que dijo que eras prostituta fue ella misma. Sí. Hasta dijo la tarifa. O sea, lo dijo una y varias veces en todos lados. No hice más que repetir lo mismo que ella viene diciendo. Bueno, pero es una opinión tuya también, es lo que vos pensás de tu hermana. No, es una realidad, en realidad. Y toda la familia lo sabe. ¿Lo saben de verdad? Sí, sí, sí. ¿Y tu mamá y tu papá lo son? ¿Y qué dicen tu mamá y tu papá? Todos lo saben. Y ya que ya no se puede hacer nada, ¿entendés? ¿Qué se va a hacer? Si ella fue una gran figura, muy famosa, tenía todas las puertas abiertas, hizo de todo para que todo se le cierre, como que se autoboycoteó la vida, se arruinó ella su propia vida. ¿Es cierto que te mandó una carta de documento estos días por todos los dichos que dijiste? No, ella me manda insultos por mensajes. Dice, no, no soy un monstruo, soy un vegetal, solamente vivo para destruir las seis cruces que tengo, porque tiene a seis personas que dice que... ¿Qué cruces? Seis cruces. Cada cruz representa a una de sus personas odiadas, por supuesto. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, uno supongo que será Soldán, la otra será Tita, el otro soy yo y no sé que... no sé si estará mi mamá, puede ser que esté mi mamá también. No, tu mamá no quiere. Sí, 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 sí. No puedo odiar la mamá. Una de las cosas que le cayeron en contra fue cuando dijo que estaba esperando su propia muerte, ¿entendés? Cuando dijo que ni siquiera para una silla de ruedas, si la necesitaba, y si quería alcanzar un vaso de agua, ella se... ¿Y hablaste con Marilyn que vos tenías buena relación, digo, con todo esto que pasó? Claro, claro, sí, porque fue cumpleaños, le mandé un feliz cumpleaños y le digo, chicos, no miren la tele, que los problemas de los grandes son de los grandes, ustedes hagan su vida y tratan de ser felices, los chicos están totalmente desintoxicados, son sanitos, son trabajadores, estudiosos, son chicos buenos. Sí, son muy buenos. Y por suerte no se contaminaron con toda esta mierda de relación y sacó esto tan feo que parece que es como una cruz que se continúa. A vos en el trabajo, pues siempre uno que viaja, hablan muy bien tus compañeros de vos en el trabajo. ¿Qué te dicen cuando volvés a la semana a volar y todo esto está públicamente en los medios? Bueno, están todos de parte mía. Muchas gracias a la empresa porque me permite venir, no lo puedo nombrar porque eso fue el trato. Quiero decir que los pasajeros cuando me ven a bordo enloquecen, enloquecen, sacan la filmadora, las cámaras, me piden autógrafos, aplaude. Cuando dicen que el comisario de a bordo es el señor Guido Zuller, aplaude todo el avión, ya me pasó un montón de veces. O sea que mi presencia a bordo es buena porque cuando uno sube tiene miedo. No, lleva como de alegría, distensión. Es una cosa que se distienden porque entran tensos, porque es un avión, aparte con todas las cosas, accidentes y todos los problemas, cuando ven es como que se olvidan un poco y es un aporte positivo mi presencia en el avión. Está bueno eso. Sí, 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 sí. Y aparte yo soy contenedor, yo hablo con los pasajeros, las abuelas que me abrazan y se ponen a llorar. No sé, agarro las manos de los pasajeros, abrazo. Nunca me tocó, un día me gustaría que me toque el avión. A mí me tocó que los compañeros cuyos, yo pensé, las primeras veces que yo empecé a viajar y vos ya eras famoso, yo dije, uy, me van a hablar peste. Y no me hablan muy bien, todos me hablan muy bien. Porque yo soy un personaje frente a la televisión, pero después yo soy hiper tranquilo, cero conflicto, nunca me peleé con nadie, hace 20 años que vuelo, nunca, 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 jamás tuve un problema ni con un pasajero ni con un compañero. No, los quilombo los tienen tierra, vamos a decir la verdad. Ahora, pará, pará, vamos al otro. Viene Tomasito el viernes. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu país. Ansioso. Estoy re entusiasmado. Yo te dije que le preparé el cuarto con la cama rosa y el tul. ¿Cómo es rosa? ¿Cómo es rosa? ¿Qué es el azul? ¿Qué es el azul? ¿Qué es el azul? ¡Ay, qué antiguo que pasa! ¿Es qué? ¿El rosa es de mujer? ¡Claro! Y el rosa es de negro. Bueno, tiene... Y es grande ya. Mira, pero ¿por qué elegí de rosa? Tiene 25 años. ¡Cuatro años! Le puso un tul. Pará, mejor tiene una explicación. ¿Por qué tiene rosa? ¡Por qué es ridículo! No, porque pega con el resto de la decoración. Tiene un tul, un tul que cae del techo blanco. ¡Qué impresionante! Para los mosquitos. ¡Por el dengue! No, 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 no. ¿Por qué es un tul? Ay, explícale, Marcela. Pero se usa con un bebé, no, no. No justifiqué la boludez, se te pido, por favor. No justifiqué como me decía. Haz una revista de decoración y ves que se usa la cama con... Pero para las nenas se usa la cama con... Pero para las nenas se usa la cama con el... Y bueno, cambiá del tul y listo. Pero no sé si me va a poner un tul, mi mujer me caga trompada, me quema vida. Va a venir un tul y lo va a quedar trompada. No, por el tul y pasa por qué. Pero no es incómodo. El chico viene de corda, viste, cada noche te levantás para ir al baño, o sea, dónde está, te enredás en el tul, te das un golpe. El chico, habla del amor que tiene. Murió en el tul. No, y aparte, a mí me gusta la decoración. ¿Qué más? ¿Cómo lo decoraste? ¿Qué le pusiste una Barbie? No, y como le gusta mucho mirar... Una Barbie. No, como le gusta mucho mirarse al espejo, le puse como un dresuar. ¿Qué es verdad? ¡El dresuar! ¡El dresuar! Le puse un dresuar con un espejo ovalado, con todos focos de luz como si fuera una... Como un camerino. Una pequeña estrella. Y espejo en el techo no... No, espejo en el techo no. Porque viste que... No, no, porque está el tul que cae desde arriba. Poner un espejo en la puerta también. Bueno, viernes llega Tomásito. No te rías, Ventura. Llega Tomásito. No, no. Ahí está Tomásito. Yo también te conté. Yo también te conté. Llega Tomásito. ¿Eso es tu casa? ¿En tu casa? ¿Vamos? ¿Eh? Parece que sí. ¿En tu casa? La pileta. Ah, me parece que sí. Bueno, llega Tomásito. Primer día del padre de Guido Azul. La verdad, yo pensé que no iba a vivir para verlo. En serio. Y lo voy a ver este domingo. Y lo vas a ver vos también, porque va a ser como una especie de reality. Y él el viernes lo voy a ver. Porque me dicen, me dicen que coincidiría. Están moviendo los horarios. Si coincide el horario, va para allá. No quiero verte. Se cumple un sueño. Con el cartelito. ¿Qué le ponés? Tomásito Zuller. A mí sí. Hijo mío. No, no, ya es Tomásito Zuller para todo el mundo. Tomásito Zuller, ahí está. Quiero agradecer a toda la gente del Fotolog, a los de Facebook, a los clubes de fans que se armaron, a toda esta movida impresionante. Impresionante. No tengo más que palabras de agradecimiento por todo el apoyo, por todo lo que me dan. Y porque esto es una historia de amor. Eso es lo que quiero. Sí, sí, sí. Yo te digo, apuesto a eso. Lo único que digo cuando vayamos a juicio es decir que yo no sabía. Lo único que... Esa amiga de la juicio. Yo creo que te va a hacer una chechona. No, no, no. Yo paso a la chechona. Pero ¿podemos grabar la chechona? Sí, sí, sí. Y voy a decir el secreto de la chechona. Es la elección. Hay un secreto. Un secreto que no lo iba a develar. No, bueno, pero... Pero lo debí, lo debí. El homenaje a nosotros. Así todos los papás le hacen la chechona a sus nenes. ¿Tienen apodos cariñosos entre ustedes dos? Sí, sí. ¿Cómo se dicen? No, él me dice lechón porque... ¿Cómo lechón? No, no, porque... Hijo de puta. Me dice lechón porque hace como una semana que estoy con todo y dice que tengo la porcina. Ah. No, bueno, no. No, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Algo peor, ¿te pasó? Me invitaron a un almuerzo. Sí. No comí nada. Llegué, faltaba, no llegaba la gente, me tuve que ir antes. ¿Verdad esto? Por suerte, pido que se prepare. Que vayas a decorar el cuarto. Nada, oye. Que terminen. Igual yo le cambiaría algo el cuarto. A ver, tú. Suena muy femenino. Un autito, poné. Quiero decir, además de todos los cuatro de copa que se están colgando de esta historia. ¿Cómo los cuatro de copa? Porque hay un tal oruga. ¿Oru, oru, oru, oru. ¿Cómo va? Me tomando un tal oruga porque es largo, finto y feo. Que se está colgando de mí. Quiero que sepa que el doctor Pierri lo está querellando. Que está pidiendo cuatro años de prisión para él. Tres por amenazas y uno por injurias. Y que el doctor Fabio, que es el fiscal de la fiscalía de Escobar, ¿entendés? Ahora lo va a citar y le va a hacer un application, que son trabajos comunitarios. Comunitarios. Proveillo. A la oruga. ¿Cómo se llama? Una proveillo. ¿Pero oruga se llama? Señor oruga. No, se llama Leandro Italia, trabaja en el Seamse con la basura, trabaja con los basureros, odia a sus compañeros porque dicen que son negros de mierda. Y ojo a la gente del Seamse, que él marca tarjeta y se escapa de su trabajo. Entonces marca, lo cubre a los compañeros y él se escapa. Autoridades del Seamse de la calle con esa atención, porque dicen que están tan acomodados que a él nadie lo toca. Autoridades del Seamse, por favor, tienen un empleado que marca tarjeta y se escapa. Y se va a los boliches gays a hacerse levantes. Gracias, Guido. La presidenta. Bueno, el viernes hay que buscar a Tomasito. Hay que hacer el cartel. El domingo reality. Tengo sorpresa para ustedes. Ay, me muero. Ya arreglé en dos lugares para que vayan a dos lugares muy lindos. Pero no me vas a hacer llorar. Sí, llora. Yo no te hago llorar con nada. Yo te puedo hacer reír. Pero va a ser lindo, ¿eh? ¿En serio? Una a la mañana y otra a la tarde. En el medio los vamos a llevar a comer, todo. Van a ver, ¿eh? Guido, gracias por venir. Preparate. Gracias, gracias. Gracias, público. Un beso. Los amo. Ahí está. Ahí está. Saludos a la Loura. La Loura debe estar. La voy a poner a la calle con esa, negro. Corte enseguida a volver.